Si usted tiene pensado viajar al área metropolitana este fin de año, tome en cuenta que el servicio de buses se mantendrá normal durante esta época de fin y principio de año. Además, combinado al transporte de personas, también las oficinas de encomiendas trabajarán de manera continua todos los días, incluyendo el 25 de diciembre y el 1 de enero. Ok, buenos días. Se les informa que estos días se trabajan los horarios normales, solamente lo que es el 25 y el primero. Se trabaja un horario especial de San Incibirro hacia San José. El primer bus sería a las 5 y 30 de la mañana, de San José hacia San Incibirro sería a las 7 y 30. Normal, cada hora estarían saliendo los buses y dependiendo, se estarían colocando extras y eso. Para los demás días tenemos el horario normal y reforzándolo con las extras necesarias, dependiendo de la demanda que haya de los usuarios. ¿El servicio de encomienda también se va a controlar de manera normal? Sí, nosotros trabajamos estos días normales. Durante la época también se estará barajando la posibilidad de incrementar la frecuencia de servicio que se brindará, eso sí dependiendo de la demanda de los mismos pasajeros. Eso depende, como nosotros tenemos lo que es la venta de etiquetes, ahí se va controlando la demanda, entonces depende, más que todo en las madrugadas. Es que se estaría reforzando, de San José para acá se estaría saliendo casi que cada media hora y de aquí depende de lo que la gente necesita, entonces ahí se estarían reforzando los horarios. Estarían saliendo normal cada hora y si se refuerza sería cada media hora o serían dos por hora, depende como esté el movimiento. Pero la época no solo ha sido buena para los autobuceros, pues los taxistas también reportan un incremento en la cantidad de viajes que realizan al día, principalmente durante esta última semana en la que las personas realizan compras y requieren de transporte. Bueno, mira, sí, lógicamente que en estos días hay mucha gente que va para las playas, entonces nosotros pues también vamos a Dominical, qué sé yo, a ciertos lugares turísticos aquí del Cantón a dejar gente. Además, le hacen un llamado a las personas para que tomen en cuenta el servicio de taxi en estas épocas festivas y le dicen a la gente que si va a tomar no maneje y por el contrario busque a los taxistas para evitar problemas. Sí, pues invitar a toda la gente que use el transporte público, especialmente los taxis, son los rojos que nosotros representamos y que si van a ingerir alguna bebida, pues que por favor, que para eso están los taxis, verdad, para que no tengan ningún problema con la policía de tránsito que va a estar haciendo operativos generalmente en estos tiempos en varios sectores aquí de Pérez Celedón, especialmente de rumba dominical o aquí hacia la zona sur, ahí por Palmares y toda esa cuestión, pues a la gente que por favor que evitemos una tragedia este fin de año porque generalmente pues le achacan las muertes en carretera al gobierno y el gobierno no puede andar cuidando a todo el mundo que anda en la calle, verdad, en la noche o cualquier hora haciendo desarreglos con los carros. Así que ya lo saben, si debe viajar a San José habrá servicio normal y si se va a quedar puede contar con el servicio de taxi si es de los que acostumbra tomarse una que otra copita en esta época navideña. ¡Gracias!